Ando divagando sin apuro Y paseando simplemente, muy despacio caminé Vienen en tropel como en un sueño En desorden al destiempo desde el fondo del olvido Cuántos años dulces se han quedado sin volver en el pasado Aquel Todo en aquel tiempo era distinto Las ideas, los motivos, nada, nada a perdurar Todo en ese tiempo era posible Los sesenta comenzaban y yo estaba enamorado Como todo aquello se ha perdido Ilusiones, los amigos, todo, todo se acabó Como todo eso fue inusorio Utopía sin remedio, todo aquello se esfrió Y ya se acabó Y ya se acabó Esos años fueron para todos Un momento de respiro donde nada era difícil Cuántos vimos que seguimos Ciegamente en el momento una causa generosa Cuántos fueron los proyectos Que la gente comenzaba sin pensar en el dinero Y ya se acabó Vimos una luz en las tinieblas Que al cabo de poco tiempo sin querer se terminó Todo en ese tiempo Todo en ese tiempo era posible Y yo seguía Y yo seguía soñando Como todo eso fue inusorio Utopía sin remedio Todo aquello se esfumó Como todo eso se ha perdido Ilusiones, los amigos, todo, todo se acabó